Se me hizo agua en la boca y yo quería morderte a ti Pero por la aldeja vela te dejaba ir Se mueva toda mi ropa de tan solo pensar en ti Y nos duermo soñando en hacerte En una esquina te voy a hacer Tira, 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 bailando, sudando Tira, 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 murequina te voy a hacer Tira, 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 bailando, sudando Al bombino le canta cuando ella se suena el pelo Tira, tira, ella va rompiendo el suelo Con su movimiento manejando a todos ciegos Acelera, dale duro, vete, si quiero Alcaldesa, dale confiesa Que tú no estás tiesa, tú eres bien traviesa Y aunque te gusta que te abren sobre la mesa Canta conmigo y el mejor no bailotea Tira, 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 tira En una esquina te voy a hacer Tira, 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 tira Tira, tira, sudando Tira, 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 tira En una esquina te voy a hacer Tira, 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 tira Tira, 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 tira Ella es mi chica, se suena es dramática Es simpática, te advierto que es numática Ella le mete a trapeo simpática Ella recoge este palco y te pilla parte de su tática Y que hace un tú, si su novia es un seú Ella baila conmigo si no estás tú Ella le encanta cuando apaga la luz Y el coro se escucha y lo sabes tú Tira, 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 tira En una esquina te voy a hacer Tira, tira, tira Y el coro se escucha y lo sabes tú Tira, 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 tira En una esquina te voy a hacer